Hola a todos, vamos con el resumen de hoy 26 de julio de 2017 En el MAP, en el segmento de empresas en expansión, hemos tenido dos hechos relevantes Uno de Greenergy y otro de Medcomtech El hecho relevante de Greenergy, pues en él se comenta que entra en Argentina con un proyecto para producir energía eólica en la Patagonia Pone que es un proyecto de 24 megavatios Con un CAPEX estimado de 40 millones Una EBITDA para el primer año completo de 7 millones Bueno, el mercado, la verdad es que, bueno, la acción ha caído un 3% hoy Con no mucho volumen Pero parece que es un buen contrato, un buen proyecto Y no se ve reflejado, esto, bueno, en el MAP Entre comillas es normal que pase, que se den noticias buenas Pero como no, a día de hoy, la liquidez es la que es Y los inversores son los que son Pues la reacción no ha sido positiva Ya cae un 3% La acción, bueno, cierra en un 80, ahí está El segundo hecho relevante es el de Medcomtech Por el que comunica que es copartícipe en una patente De un dispositivo que detecta células tumorales en sangre Bueno, el dispositivo pone que analiza el número de células tumorales en sangre en tiempo real Siendo este un método de monitorización, tratamiento y diagnosis del cáncer No se habla de cifras ni de nada Y bueno, el mercado no lo ha tomado ni para bien ni para mal La acción se ha quedado en 3,81 Ha habido poco volumen, pero bueno, 21.000 euros Pues ahí se ha quedado Por último, decir en este segmento En el segmento de empresas en expansión Las mejores variaciones del día han sido para AB Biotics Subo un 3% en el día de hoy Catenon un 2% y Mondo un 2% Los volúmenes como vemos son muy bajos Como siempre hay que tomar todas las variaciones diarias Y las cotizaciones como cotizaciones de referencia Los volúmenes son bajos Y tanto puede subir y bajar mucho en un día Y no quiere decir gran cosa Por el lado negativo Tenemos una caída del 7% de FaceFi Casi un 4% de ThinkSmart Y Greener y el 3% Los volúmenes como digo siguen siendo bajos Por último, decir que se incorpora una nueva Socimi al Map Y con esta serán 40 Grupo Ortiz Properties Socimi El valor total de la compañía está en 74 millones Tiene 40.000 metros de superficie terciaria 352 viviendas y 999 plazas de aparcamiento El día que se espera que se incorpore es este viernes 28 de julio Y como digo, con esta incorporación ya serán 40 las Socimis Que estén cotizando en el mercado alternativo bursátil Y con esto es todo Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!